Es difícil porque para mí cuando voy a poder interaccionar en realidad virtual, no sé qué opinan ustedes, ya salta lo que es un videojuego, ¿verdad? Porque justamente yo también toda mi vida jugué videojuegos y siempre ahí justamente vos podés manipular lo que ocurre. Y ahí para mí siempre fue la diferencia entre ver una película y jugar un videojuego, o ver la película pero en el videojuego le controlás, qué hace el personaje. Sí hemos hecho experiencias en la que le controlás pero para mí son al mismo tiempo distintas experiencias porque, sigamos al caso, tu nivel de concentración es distinto porque tenés más cosas que hacer también al ver el material. No es que te sentás, observás y ves lo que ocurre, si no tenés que elegirle, vas a agarrar esto o vas a seguirte por allá, ¿verdad? No, opciones narrativas, digamos, ¿no? Que te permita operar, digamos. Ah, tipo cambiar la historia y todo eso. ¿Tienes una cuarta la toco o no? No, y personalmente todavía no he optado por ese camino porque hay mucha programación de por medio si queremos llegar a eso. Y también, yo creo que nada, la realidad virtual ya está muy limitada en cómo lo podés ver, ¿verdad? Tipo ahora mismo, hoy en día, el visual de Samsung es una de las mejores opciones para lo que sea videos. Entonces, en el caso de que queramos meter programación, ya muchas veces los materiales hoy ya están a pedir el HTC o el Oculus. Y muy pocos consumidores tienen eso. El último Samsung ya vino con un controlcito que te permite interactividad, ¿verdad? Pero nosotros mismos todavía no nos metimos profundamente en esa parte, pero nos atrae también. Sí, en cuanto a eso, nosotros en este momento estamos desarrollando la aplicación para HTC que está apostándole también a caer con el Oculus Go que le permite primero al usuario del común tenerlo, que es un accesorio de 200 dólares y te permite tener un poco más de interactividad. Estamos haciendo algo más cinematográfico, digamos, más desde el documental, pero en un entorno virtual. Y esta experiencia que estamos prototipando le permite al usuario moverse en el espacio. Va a tener una maleta de VR con el Oculus y se puede redirigir, recorrer un espacio físico y así recorrer el espacio virtual. Esa es toda la interactividad. Y mientras le vamos contando la historia de unos personajes que grabamos, no modelamos, sino grabamos con una técnica que también desarrollamos nosotros, que es Point Cloud Rendering. Es una captura volumétrica de personajes que después renderizamos para poner ahí. Bueno, ya que mencionaban que se acortaban los tiempos de producción, ¿cómo son los gastos de producción en comparación a un rodaje convencional? No sé si pueden contar, por ejemplo, cuánto les costó el primer episodio. Y bueno, en síntesis, ¿cómo son los gastos de producción en este tipo de experiencia? Bueno, ya de por sí el primer episodio no nos costó muy caro, digamos. Porque realmente también a nivel de material técnico, no utilizamos mucho material técnico en el rodaje. Además de la cámara y de repente una vez o dos veces hubo unas luces. Entonces también reduce el equipo técnico al mismo tiempo. Michael hacía la fotografía y la dirección al mismo tiempo. Más que nada tuvimos, en cuanto al equipo humano, gente que estaba organizando la producción, la diferencia de los actores. Y sobre todo que hay que acordarse que una vez que... ¡Ay, el sonidista, obviamente! Porque una vez que se pone en rec la cámara, todo el mundo sale del set y solamente quedan los actores. Y, como decía, estaba en la cámara nomás prácticamente y el sonidista. Entonces, ahí ya, directamente dos personas. En una rodaje convencional había un mínimo dos grips. En el equipo de cámara había un mínimo cuatro o cinco personas. El sonido dos personas. Bueno, entonces era también un equipo reducido. Claro, porque cada resaltar es que nosotros lo hicimos de manera guerrilla, ¿verdad? Así, yo no sé si todos los proyectos lo encargaríamos de esa manera. Pero, respondiendo a tu pregunta, para mí tipo la respuesta está muy simple en los tiempos, ¿verdad? Sí, porque sí o sí tu maquillaje vas a gastar, tu vestuario vas a gastar. Capaz de una pequeña reducción en el equipo de cámara, pero igual para mí es importante tener un lindo equipo de cámara. Puede tener diez mil cosas en la cabeza, ¿verdad? Al hacer un material. Por eso, los costos yo los veo muy similares al hacer de un 2D, si lo vamos a ver del punto de vista de qué materiales hay a la hora de trabajar. Pero, tipo de un rodaje que dura un mes a dos semanas, ahí a la mitad ya cortaste tu presupuesto. Pues no le contratabas al personal por un mes como para un largometraje, le contratabas por dos semanas. Así que ahí mismo, tipo en el tiempo de que necesitabas tu personal, ya cortabas mucho presupuesto. Pero ahí obviamente entra la postproducción, que capaz necesite más tiempo de postproducción dependiendo de cómo te encargas de esa postproducción. Por eso decirlo. Bueno, el tema de realidad virtual en tiempo real es como un comercial de animación. Tienes que armar los personajes, tienes que armar los escenarios, trabajas con storyboards dependiendo de qué es lo que vas a hacer. Y es exactamente lo mismo que cuando cotizas un comercial animado, porque tienes que tener, tienes que hacer todo. Los props que hay no existen, tienes que armarlos en 3D, necesitas dibujantes, necesitas modeladores, readers que armen el esqueleto por dentro para que estos se muevan. No se quineen. Tienes que necesitas lighters para que iluminen y texturizadores, shaders. Entonces, puede ser un rango de entre 5.000 a 60.000 dólares, dependiendo de qué es lo que se esté pidiendo. Gracias. Gracias.